Hemos visto como este ha sido el gobierno que más préstamo ha tomado, ha tomado más préstamo que todos los gobiernos juntos de la Fundación de la República hasta estos seis años últimos. Y no solamente eso, sino que ha implementado un acero de impuestos, que ha sido una verdadera carga, no solo para el pueblo, sino para el sector productivo nacional, que ha creado su incompetibilidad de manera clara. Se ha empeñado en que este contacto y esta relación